Hace tiempo que no hacemos un programa de Notas del Grimorio. Hoy vamos a hacer uno, pero solo voy a referirme a dos temas. El primero ha aparecido en muchos comentarios. Se trata de la verdad. Se ha vuelto muy popular la frase, nadie es dueño de la verdad, y parece ser usada como defensa o como excusa para sostener ciertas creencias. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Cuando se habla de la verdad, ¿qué es la verdad?, ¿existe más de una verdad?, etc., el tema se vuelve complejo, porque suele ser tratado por la filosofía y también por la religión, lo que significa que tiene relación con las creencias de la gente. Sin embargo, para precisar sentidos, podemos diferenciar entre tipos de verdades, verdades de los que la gente habla mucho. Un tipo de verdades se basa en la diferencia entre la verdad absoluta y la verdad relativa. La verdad absoluta, por definición, es aquella que no depende del tiempo, del espacio o de la persona que la pronuncia, o sea, es una verdad en sí misma. En cambio, la verdad relativa depende del contexto, o sea, del momento en que se dice, de la persona que la sostiene, etc. Sin embargo, esta manera de clasificar las verdades no es práctica porque tiene relación con conceptos filosóficos profundos. Una manera más práctica de hablar de verdades es la que diferencia entre una verdad objetiva y una verdad subjetiva. Una verdad objetiva tiene que ver con hechos o situaciones que pueden ser comprobados independientemente de que uno crea en ellos o no. Por ejemplo, Laura Quijano habla español. En cambio, una verdad subjetiva es aquella que depende enteramente de la persona que la asume, de sus experiencias no comprobables. Por ejemplo, si amo a una persona o no. Las verdades objetivas y las verdades subjetivas existen, son parte de nuestra experiencia de vida, pero muchas personas las confunden con sus opiniones y sus juicios de valor. Por ejemplo, Laura habla bien el español o habla mal el español. Eso es un juicio de valor, es una opinión, no es una verdad ni objetiva ni subjetiva, sino que simplemente es una valoración que hace alguien sobre otra persona o sobre una situación. Y está basada en las creencias, conocimientos, impresiones e incluso en las emociones del momento. En otras palabras, una verdad objetiva es un hecho, es, no importa si crees en ella o no. Una verdad subjetiva depende solo de la persona que la sostiene. Y una opinión no es ni una verdad objetiva ni una verdad subjetiva. Es una valoración que se hace de personas o situaciones. puede ser una opinión bien fundamentada, pero sigue siendo una opinión. El problema es que muchas personas confunden sus opiniones e incluso sus creencias con verdades, algunas veces de forma inconsciente, pero otras veces de forma intencionada para justificar prejuicios o creencias. En especial cuando una verdad objetiva no encaja con esas creencias. En esos casos, muchos suelen alegar que no hay verdades absolutas o que nadie es dueño de la verdad como excusas para no aceptar una verdad objetiva que se contrapone a sus creencias o sus creencias o sus prejuicios. En cuanto al segundo tema de este video, muchos nos han pedido que nos refiramos directamente a la situación actual, social, en especial al asunto del pinchazo. En realidad, hemos hablado ya del tema en varios de los videos que hicimos el año pasado de una u otra forma. Pero aunque tenemos mucho que decir al respecto, no hemos podido comentarlo abiertamente, porque quienes no apoyamos la posición oficial no tenemos la libertad para expresarnos sin restricciones ni aquí ni en ninguna de las otras plataformas importantes. Aquí, en esta plataforma, las políticas de restricción sobre cualquier cuestionamiento a la posición oficial son muy claras e incluso públicas. No se puede negar la existencia del bicho, no se puede hablar en contra de los pinchazos, ni se puede cuestionar cualquier otra medida oficial que se haya tomado. Claro que es importante comprender que estas políticas de censura y restricción no se originan necesariamente en las plataformas, sino que vienen de mucho más arriba. Y son estas políticas las que han ayudado a que gran parte de la población siga ciegamente el lineamiento oficial. Ya lo habíamos comentado en un programa sobre la educación. Desde la niñez, las personas son formadas para seguir reglas y lineamientos, no para pensar. El resultado lo vemos hoy, cuando tantas personas son fácilmente manipuladas con sentimientos de responsabilidad, buen ciudadano y hasta culpa, igual que con las religiones. La maquinaria de control que se ha puesto en marcha es enorme. Sin embargo, a pesar de la censura de las plataformas, de los ataques de la prensa, de los insultos y agresiones de las masas, e incluso de las sanciones profesionales, muchos médicos y científicos siguen manifestándose en contra del discurso oficial. Busquen material del Dr. Estefan Lanca, un experto virólogo que les puede ayudar a abrir los ojos con respecto a la verdad sobre los bichos. Investiguen a fondo el asunto de las pruebas. Escuchen a la Dra. Matelda Listero, al Dr. Andrew Kaufman, a la Dra. Natalia Prego, a la Dra. María José Martínez Alvaracín, y a muchos otros más. Desafortunadamente, no podemos dejarles enlaces porque ponen en riesgo el canal. E incluso les pido que no pongan ustedes enlaces en los comentarios por la misma razón. Solo les recomiendo que investiguen en fuentes distintas a las que siguen el discurso oficial. Los grandes noticieros no son una fuente confiable. Tampoco los políticos o los funcionarios gubernamentales que solo siguen instrucciones. Y mucho menos se puede confiar en los autoproclamados verificadores de datos. Los humanos, incluyendo médicos y científicos, tenemos mucho que desaprender, algunos más que otros. El sistema nos ha hecho perder la confianza en la sabiduría de nuestros cuerpos y en nuestra verdadera relación con el planeta. En lo personal, hace ya mucho tiempo que comencé mi proceso de desaprendizaje y hoy vivo mejor que nunca. Por el momento, esto es todo cuanto podemos decir al respecto. Quien haya sabido escuchar, sabrá entender mi posición sobre la situación actual y por qué no me interesa poner mi brazo ni cualquier otra parte de mi cuerpo. Ya sabemos lo que muchos van a decir, que a ellos los diagnosticaron con eso, que estuvieron muy mal, que su vecino falleció de eso, etc. Todos esos son argumentos fácilmente reputables, pero las actuales circunstancias no nos permiten reputarlos. Entonces, por las mismas razones por las que no podemos hablar con libertad, les pedimos abstenerse de hacer comentarios sobre el tema. Y finalmente un extra, para quienes me han preguntado qué tipo de planta tengo aquí conmigo, es una potus brasil. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.